¡Oh, me da ruido de palma, de naia nua! ¡Con el final de sin sorvete, en este cuero! Como el azul de mi cielo, así eres mi amor. Eres tú, una mujer que reina en mi corazón No sé bien, mi sueño, mi apasionada ilusión Eres tú, luna, luna, de mi jardín, dulce, llena y hermosa Cual gusta, suerte, llena de la tierra trópica Tú, mía, señaló, mi dulce, y gris, que vivió Es tú, luna, 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 de mi jardín, dulce, llena y hermosa Mi amor me deja, mi pasión, mi rumbo, y un mal mar Mi amor me deja, mi amor, y un mal mar Tú, mía, al soñador, y dulce, y triste, y bella Es cuando has quitado, un armonio, suena y hermosa Y tú, luna, 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 de mi jardín, dulce, llena y hermosa Y tú, luna, 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 luna Gracias.